Miren bien este pollo porque con esto me hice un sudado que quedó buenísimo Hasta mi esposa llegó y me dijo, repítelo Bueno, le ponen buena sal y pimienta a ese pollo y va pa' la olla bien caliente a que se selle Cuando esté bien dorado lo van a sacar y van a botar en la misma olla un carratancado de ese olla Le ponen buen ajo y van a mezclar muy bien eso, saquen el albañil que tienen adentro Luego van a pelar unas piezas de oro cundiboyacense, el que entendió, entendió Ponen en la misma olla unos tomates, chorrito de agua y el que tiene plata marranea No mentiras, poquita papa porque está cara Bueno, tapan esa vaina, bendición, pa' que les quede rico Y cuando el tomate esté así blandito, va pa' la licuadora Le ponen tres ramitas de cilantro, botan el pollo a la olla nuevamente y ponen el tomate licuado Vuelven a tapar, dejan cocinar por 15 a 20 minutos más Y listo, lo sirven con arroz, aguacate y bueno, una papita Le ponen buena salsita por encima y hágame el hijuemadre favor Miren esta cosa tan deliciosa Si les gustó la receta, guarden, compartan y escriban en los comentarios Que otra receta criollita así bien rica quieren ver No es que se pongan a mencionar al de la canción No es que se pongan a mencionar al de la canción No es que se pongan a mencionar a la canción No es que se pongan a mencionar al de la canción Gracias.